Palapas dañadas, deslave de un cerro, afectaciones en la energía eléctrica en esta población y afectaciones a los pesqueros, dejó la onda tropical número 30, la cual afectó el fin de semana Bahía Chipegua. La desgracia es que ayer, como a las 12 de la noche, hubo un torrenciales de agua, más que nada tipo tromba, y nos causó daños. Se derrumbó un cerro aquí, que estamos enfrente de la palapa del amigo Toño, y todas las entradas y los estacionamientos de la carretera, de los restaurantes, fueron dañados. Fueron como tres o cuatro palapitas quienes se dañaron, se cayeron, pero pues pérdidas humanas afortunadamente no hubo, no fuimos dañados por esa parte, pero sí nos perjudicó este huracancito que pasó. Esta fuerte lluvia ocasionó la inundación de la vivienda de la señora Margarita Cruz Sánchez, habitante de Bahía Chipegua, quien no pudo resguardar sus pertenencias, perdiendo todo lo que le ha costado trabajando durante muchos años de esfuerzo. Ayer en la madrugada nos entró la tormenta que pasó el aire, como que ya quería aventar la casita, pero le doy gracias a Dios que no se cayó mi casita, pero más tarde entró el agua, el agua del río que vino, entró, se inundó, se mojaron mis cosas y pues ahí estuvimos ahora. Ajá, lo que pudimos quitar, quitamos y lo que no, pues ya, mucha agua pues. Los afectados solicitaron apoyo a las autoridades para poder restaurar sus fuentes de trabajo, ya que los daños ocasionados por la onda tropical número 30 ascienden a más de 40 mil pesos. Con imágenes de Noé Nolasco, para Meganoticias, Antonio Villaseñor.